Hola gente maravillosísima de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis teniendo un buen día? ¿Qué? ¿Que no te hable? ¿Que estás dándome like? Ah, perdón, no quería molestarte. Dale like, dale like al vídeo. Perdón. ¿Ya? Vale. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el capítulo número 3 de Fruit Basket, donde nuestra doña, bueno, realmente la llamada doña, pero bueno, ya me entendéis. Nuestra doña, Toru, va a hacer cosas, seguramente. Irá a ser un comentario, mejor no. Recordad que tenéis la versión sin censura justo a donde podrían estar mis pantalones, en la descripción, en los comentarios, completamente gratis para ti, que te gusta ver mis reacciones, y para ti, que ves mis reacciones y ni siquiera te suscribes, la verdad. A ti te arrediría un poco. Comencemos. En 3, 2, 1. Let's go, baby. No, yo quiero que me sentaste. Por un momento, tengo un poco de diglesia que tengo que decir. A veces leo cosas que no están ahí. Herramientas, que es una palabra estrújula y larga, ¿sabéis lo que he leído? Eres una mierda. Así que el primer microsegundo he leído eso, y me está pasando muy a menudo. Y he dicho, ¿quién me está llamando mierda, Yuki? Así que el primer microsegundo he leído eso, y me está llamando mierda. La pesadilla no, no terminé. No termina, por favor, despiérteme. Sus camisetas tienen más años que las mías. Yo creo que no me he comprado ropa en hace 5 años que llevo siempre la misma ropa. Un momento ocurrirá eso. Toru, oído jefe. Oído cocina. Elogiarlo. Por supuesto que sí. Está claro que no. No es para tanto, hombre. Tu hermano solo es un poco payasete. Podrías aprender para solamente divertirte. Espérate, es que esto... Lo estoy grabando todo bien, ¿no? Sí, lo estoy grabando todo bien. Es que me encantan los contrastes tan fuertes. Y ese momento de cara de burla aquí. Esos momentos que a lo mejor es hasta un fallo en la animación, ¿vale? No creo, pero me encanta. Me gusta que lo digan. Por cierto, tremendo culo son esos melocotones. Muy bien, Yuki. Vamos allá. Let's go. Let's go. Vamos allá. Vamos allá. Mola, mola. A pesar de todo. ¿Quieres? Ha ocurrido exactamente eso, sí. ¿Sí? 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 Gracias. ¿Qué ha sido entrando aquí diciendo gilipolleces y depravado? Espérate, ¿el hermano no tenía una tienda sexual, era? No, ¿verdad? Sí. Bueno, a lo mejor solo vende ropa. Anda, coño, ¿verdad? No lo habían dicho del opening. Dicho. No lo habían dicho del opening. Gracias. 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 Mucha rosa con espinas, ¿eh? Eso es símbolo de que el amor duele. Significa que vamos a tener amorcito. Una tienda sin escaparate ni nada. Extraño, sí. Lo esencial es el coraz, la confianza en lo humero. Ok. Ok. Mira, si nos vamos de aquí, si se van de esta tienda sin que Yuki acabe disfrazado de enfermera, será la victoria. Eso aparece. O 25 fantasías. Hace encargos privados de vestidos, parece, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres como para casters. En algún momento vamos a tener que vestir la muñeca. Estoy segurísimo. Estoy harto de escuchar golpes. Ahora mismo ya he juzgado que se ha abierto la puerta. Gracias. 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 Ya tenía mis dudas con lo de romanticismo. Ok. Todo ya cayó. Todo ya cayó. Era inevitable. Iba a ocurrir. Iba a ocurrir. Es literalmente un cartel de cartón piedra que tienen a la waifu. Pero ha llevado a comer para eso. Todo era una trampa. Ya, pero que no reconozca la presencia muy fuerte. Bueno, en cierta medida es verdad. Yo tengo la fea manía de mostrar indiferencia por demasiada gente. Y a veces quizás no es lo mejor. Es broma, pero si quieres no es broma. Vale. Va a sacar un tema delicado y se va a poner la costa tensa de 0 a 1 rapidísimo. No. Ha dicho banano. Han dicho banano, ¿verdad? Ya. 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 Bien. Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Remordimientos, tío, son horribles, tío Tío, doble tío, triple tío Tío, doble tío Bueno, todo apunta A nuestro hermanito Enfrentándose a sus padres Para defender a Yuki, ¿verdad? Estoy deseando La verdad es que es la mejor forma Que tiene este personaje de redimirse Si realmente se siente mal, ¿no? Por haber sido indiferente O querer buscar su propia tranquilidad A la de cuidar a su hermano O defenderlo alguna vez Que lo defienda ahora Menos mal No, 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 no Ok, nos está abierto su corazón, de verdad No, 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 no No, 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 no Parece que no es tan loco Lo de esta tienda no es tan loco Yuki, pero ok Gracias De verdad Al fin se están comunicando Como hermanos Y esto termina con todo vestida muy bonita Venga, vamos Que tengo ya Vamos Tengo ya asegurada Lo que va a ser la miniatura del vídeo Con el vestido de Toru seguro Vamos allá Y ya Yuki está en shock. Vale, esa va a hacer la miniatura. Tranquilo, no. Esa tiene verdad. Tío de puta. Ese momento no era para ti, tío. Tío de puta. Tío de puta. Tío de puta. Todo apunta a que viene en un momento delicadito. Con Yuki y sus padres. Viene ahí fuerte. Viene metralla gorda. Bueno, gente. Capítulo terminado. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado. Y si te ha gustado, deja un me gusta. Tiene sentido todo, ¿verdad? Pues ya sabes. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao. Pinga, pinga, pinga. Pingosa, pinga, pinga. Pingosa, pinga, pinga. Pinga, pinga. Pinga, pinga. China, pinga.